¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y venidos a esto que es Checo Sports Y bueno, nos mostramos a buscar un poquito de cosas Nos encontramos estas tarjetas, las Bimbo Cards, ¿ustedes las recuerdan? Estoy seguro que ustedes también las coleccionaban Las quiero compartir con ustedes, así que ¡arrancamos! Listo juego amigos, pues vamos a iniciar con esto de las Bimbo Cards Que seguramente a varios de ustedes les va a traer muchísimos, muchísimos Y que digo, muchísimos, muchísimos recuerdos Como a mí, la verdad, el poder abrir el cajón y encontrarlas Fue como una de las emociones más grandes que he tenido últimamente como adulto Entonces, me emocioné y se los voy a compartir con todos los juego amigos Con todos los que nos encanta el fútbol Y por qué no recordar un poquito de cómo teníamos estas tarjetas Cómo las coleccionabas, qué hacías, cómo jugabas con ellas Porque yo estoy seguro que cada quien tiene como su mood Yo ya les platicaré el mío Y pues bueno, vamos a empezar Digamos, las primeras Estas son una versión como internacional Porque fueron de algunas elecciones que salieron Pero obviamente las primeras que yo recuerdo Las primeras que yo tuve son las de este lado Porque son las de la Liga Mexicana Que se acaban de prácticamente de todos los equipos de la Liga Mexicana Entonces vamos a mover tantas citas Y les vamos a ir enseñando Por ejemplo, estas son las primeras que tuve Que son del equipo de Monterrey Y a todos los que le van al Monterrey Pues a ver si algunos recuerdan, ¿no? Ricardo Martínez Que era muy padre y muy importante Estas eran las primeras versiones que salieron de las Bimbo Cards ¿Qué traían, no? Era la imagen, obviamente, del jugador Si era portero, pues solamente con su traje de portero Delantero, defensa Pues digamos, era el mismo uniforme Prácticamente para todos Menos para el portero Y obviamente traía el nombre del jugador En este caso es que es Ricardo Martínez Que tal, con nuestro amigo Ricardo Y esto estaba padrísimo A mí me encantaba esta parte de las Bimbo Cards ¿Por qué? Porque obviamente venía el equipo donde jugaba Que era el Monterrey Otra vez su nombre completo La imagen del jugador Y cómo se llama, obviamente, el nombre completo Ricardo Martínez Quirós De donde era Bueno, donde nació su lugar de nacimiento Que era México, Distrito Federal El número que portaba, que era el número 1 ¿Cuántos años tenía en ese momento? Que eran 35 años Su estatura, 1.88 El peso, de 84 kilos Y su fecha de nacimiento Que también era bastante, bastante bueno Por ver, adivinar, ¿no? 7 de abril del 66 Obviamente, la posición portero Y un dato curioso Que a mí me llamaba muchísimo, muchísimo la atención Era esto O sea, que te viniera también En qué equipos había jugado, ¿no? En este caso, aquí nos cuentan Que Ricardo Martínez llegó a jugar en el Puebla En Correcaminos Turuca, León, Morelia, etcétera Obviamente venía a la página Que te podías meter Que era www.rayados.com Bueno, mty.com Para que tú te metieras a la página Era justamente, yo recuerdo Cuando fue iniciando Todo lo del internet Entonces, pues bueno Esta era una primera versión De las Bimbo Cards Porque después evolucionaron Y tal vez Ya no era como No sé La verdad Se siente un poco diferente El cartón Ya no era tal vez el mismo Pero Lo que cambió Era obviamente Que ya traía El logotipo totalmente De Bimbo Cards Edición especial No recuerdo O si ustedes Obviamente Nos ayudan Y nos dicen ¿Cuánta fue la diferencia De los años? Yo, híjole Yo me atrevo a decir Que tal vez no fueron No sé Unos 3, 4 años De diferencia En lo que sacaron Estas ediciones A las que estaban O tal vez fueron al mismo tiempo Y por eso Estas eran una edición especial La verdad No lo recuerdo Pero yo las coleccionaba Con la misma pasión Y con la misma emoción Aquí en este caso Antonio de Nigres Que ya es un jugador Que ya falleció Llegó a jugar En Turquía En Europa Y estas Por ejemplo Ya no traían Tanta información De los jugadores Ya solamente Traía como Un dato Antonio de Nigres Guajardo Se inició con el conjunto De los rayados Hace unos años Luego de tener Un brillante Desempeño Se ganó su convocatoria Para la selección nacional En donde tuvo Una magnífica actuación En el encuentro amistoso Contra Brasil Así que Dato curioso No menor Pero ya eran diferentes O sea Ya era muy diferente La 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 bimbo card Y ahorita Miren Vamos a ir pasando algunas Porque seguramente Vamos a encontrar Este Miren Aquí está Justamente Juan Arango Arango Que está repetido Arango es un jugador Venezolano Algunos Si lo recuerdan Yo lo recuerdo Un poquito más De la selección Como jugador De Monterrey No tanto Y unos que ya Por supuesto Que ya se retiraron Estamos hablando Ya de bastantes A bastantes años César Chávez Que jugó por la Chivas Jugó también Para el Necaxa Jesús Arellano El Cabrito Como olvidarlo En la selección Creo que fue De los mejores jugadores Que hemos tenido Como país Como México Y bueno También Alessandro Correa Lo que yo les quería enseñar Que seguramente Ahorita vamos a encontrar Algunas tarjetas En donde Es prácticamente El mismo jugador Y vamos a poder Encontrar las diferencias El Pony Ruiz Este es uno De los mejores jugadores Que llegó a México Estoy seguro Que algunos lo recordarán Y lo que era esta dupla Era una cosa de locura Pony Ruiz Era el que mandaba A los centros Y Jared Borghetti Remataba de cabeza Y aguas Ahí era donde Todos Nadie se querían Enfrentar a los santos Porque era Arma letal De los dos Por ejemplo Aquí Jared Francisco Borghetti Echavarría ¿Quién se imaginaba Que Borghetti Se apellidaba Echavarría Es un Es un símbolo Para los santos Equipo con el que Se ha coronado En dos ocasiones Como seleccionado Nacional Participó en los partidos Eliminatorios Rumbo al Mundial Y en la Copa América De Colombia En primera En primera división Únicamente ha jugado Con el Atlas Y Santos Aquí da un poquito Más información No es como Tanto como Como la pasada ¿No? Antuno de Inglés Pony Ruiz Que también jugó Con el Puebla Con Toros Neza Unión Española ¿No? Y bueno Dennis Cariza Y bueno Por ejemplo Acá Yo sí les voy a decir Bueno Ustedes tienen que adivinar De quién soy fan Aunque creo que algunos Ya lo saben obviamente Y se van a dar Muy 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 ¿Quiénes son? Bueno Estas son Más de las Bimbo Cards pasadas Este El Monstruo Álvarez Que también Era un porterazo Que de hecho Ahorita es Ya es técnico De porteros En algunos equipos Recientemente Justamente también Con el Necaxa Y pues bueno Salió justamente Las fuerzas básicas Del Necaxa Por ejemplo Otros extranjeros Como Nelson Parragués Carlos Álvarez El Bola González Ese es padre Recordar también Los jugadores Yo crecí justamente Con todos los jugadores Entonces El como les decía La Bola González Está el bolillo El Picas Becerril Hay muchísimos De como les dicen Como ahora Como alguna vez Seguramente vamos a recordar En algún futuro A los jugadores de hoy Como el Chicharito Este El Tecatito Que todos tienen Sus sobrenombres De Garzolano Luisito Pérez Cómo olvidarlo Ahora Zague Por ejemplo Zague, Zague, Zague Luis Alves ¿Quién crean Que solamente jugó Para el América? Pues no Zaguinho Zaguinho también jugó Para el Necaxa En alguna época Nació el 23 de mayo Del 67 Delantero Y también Jugó para el Atlante Para el América Eran buenos datos Yo recuerdo que Zague Si no mal recuerdo Ahora sí que va como Checodato Metió su gol 200 De cabeza Que era algo Que no le gustaba A él mucho Porque alguna vez Recuerdo que lo leí En alguna entrevista Que No le gustaba Meter O sea No le gustaba Usar la cabeza Para jugar Entonces Pero qué chistoso Que tal vez Lo que no te gusta Fue lo que te ayudó A meter el gol Que tanto habían esperado También Alfredo Moreno Uno de los mejores jugadores Que ha tenido el Necaxa Argentino Y bueno Solamente cómo olvidar A Alex Aguinaga Alex Aguinaga Que para mí El mejor jugador En la historia Del equipo del Necaxa Nada más y nada menos Que Alex Aguinaga Vamos a ver rápidamente Sus datos Es Alex Darío Aguinaga Garzón Lugar de nacimiento Ibarra Ecuador Siempre utilizado El número 7 Edad 33 años En ese tiempo Obviamente Nació el 9 de julio Del 68 Y jugó también Para el Deportivo Quito Cuenta la leyenda Miren Es justamente esto Lo que yo les quería comentar ¿Qué creen? ¿Qué diferencias Encuentran ustedes Mis juegos amigos? Es el mismo jugador Luis Pérez Es la Bimbo Card Viejita Y la edición especial Para mí prácticamente Y es algo que yo platicaba Antes de entrar Antes de entrar A grabar el video Que yo creo Que es la misma imagen ¿No? O ustedes ¿Qué opinan? A mí se me hace Que es lo mismito Nada más dijeron Ah pues mira Le cambiamos un poquito El fondo Que no se vea tanto Y ya Es la misma imagen Finalmente una Si traía toda la información Y la otra Solamente traía El dato curioso Luis Pérez Es un jugador De extracción Encaxista En las fuerzas básicas Participó en el mundial Juvenil de Nigeria Y en el preolímpico De Hershey Jugador base Durante tres años De la delantera De los rayos Actualmente Aspira a conseguir Un lugar para el mundial Del 2002 ¿No? Entonces miren Aparte es la misma imagen También de atrás Es muy chistoso eso Entonces Pues así como que Hubo mucha variante No hubo Solamente fue como Poner el dato El dato informativo ¿No? Eso fue lo que cambió Luis Pérez Que también Terminó su carrera Jugando para el Monterrey Que también logró Bastantes cosas Muy buenas Y pues realmente Se le extrañó Bastante en la casa Y bueno pues Vamos a adelantar Para que no se aburran Tanto con cosas En la casa Agustín Delgado Miren Aquí para todos los fans De León Marcos Ballesteros César González César Márquez Esto obviamente Era cuando el León No había descendido ¿No? Después descendió Un bastante tiempo Y regresó Y ahí nomás Llegó a ser hasta Bicampeón De la liga mexicana Horacio Sánchez Mira esta ya la tengo Bastante Bastante añada Horacio Sánchez Aguirre México DF Edad 23 años Y equipos anteriores Los Pumas Jugaba como delantero Y no sé Juegos Ustedes Yo lo que hacía Con Realmente Con las que más me gustaban Que eran estas Que eran las Bimbo Cards Viejitas Era jugar Ya sea con mi papá Con Con los primos Con los amigos En la escuela Que era adivinar La información ¿No? O sea Tú le ponías A tu amigo A tu tío A tu primo Etcétera A quien quieras Se lo ponías así Enfrente Y entonces decías A ver Es Mario Ruiz ¿No? Por decir Bueno Era obviamente Más fácil Con un jugador Este Más conocido ¿No? Pero entonces Por ejemplo Le decías Es Mario Ruiz Entonces a ver Adivinemos ¿De dónde crees Que sea Mario Ruiz? ¿No? Entonces tú decías Es mexicano ¿No? Entonces obviamente Atrás tú tenías la respuesta Y decías Ah pues sí Si es mexicano Porque nació En Morelia Michoacano Justamente ¿No? Y después era de No sé ¿En qué equipo Se ha jugado Mario Ruiz? ¿No? Entonces tú también adivinabas Y obviamente La respuesta estaba atrás ¿No? En este caso era Pátzcuaro Uruapan Y Atlas ¿No? Entonces yo me acuerdo Que pasaba horas Y horas Y horas Y horas De diversión Este Con la familia Buscando El Cómo era ¿No? O sea Bueno La información De quién era Cada jugador Después yo mismo Me ponía a estudiar ¿No? Me ponía a estudiar Porque este Pues obviamente Querías ganar ¿No? Alex Fernández También Que también Fue jugador En Monterrey Este Pero es Bueno Te pones a estudiar Para que obviamente No te ganaran Y Pudieras ganarle A tus primos A tus amigos A todos ¿No? Morelia Llegamos primero Aquí a la Chivas Osvaldo Sánchez También de los Íconos De la Chivas Rayadas Del Guadalajara Osvaldo 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 Javier Sánchez Inició su carrera En las fuerzas básicas Del Atlas Equipo en el que Debutó en 1993 Jugando ante el Veracruz Emigró a la América Y aunque tuvo Una destacada actuación Con las Águilas Finalmente Aceptó la oferta De las Chivas Es bien chistoso ¿No? Que se da esta Tipo de esas historias ¿No? En los que Jugadores Que tal vez Hayan vestido La playera De que Del equipo Que es totalmente El contrincante ¿No? O es el equipo Rival totalmente odiado Y que nadie quiere ¿No? Entonces por ejemplo Osvaldo Sánchez Jugó con el Atlas Y con la Chivas Que ahí Pues golpe seguro Y también Con el América Golpe seguro ¿No? Finalmente terminó Jugando para el Santos Y yo digo que Terminó bastante Bastante bien Su carrera Futbolística Jugó 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 Solamente el Mundial Aunque fue Llamado a otros ¿No? Alfredo Toxi La neta Si no lo recuerdo No La verdad Ni me suena Alfredo Román Tokski Ávila ¿Qué tal? Luego si te llevas Una sorpresa Porque si dices ¿Y este jugador Qué onda? ¿No? ¿Quién es? Luis González Israel López Que ahora sí lo recordamos El Gustavo Nápoles Que era el gusano Nápoles ¿No? Camino Romero Benjamín Galindo ¿Cómo olvidarlo? Juan Antonio Torres Y bueno Justamente llegamos También a la América Que este también Miren Nos volvemos a encontrar Algo como este tipo Es Adolfo Ríos Es la misma imagen Hay un poquito Diferente el cuello Que es lo que encontramos Pero pues Para mí Que se me hace Que es lo mismo ¿No? Adolfo Ríos Debutó En las fuerzas básicas Del club Universidad Supliendo A Olaf Herrera Herrera Perdón En el arco Antes de Que los universitarios Fueran campeones De la temporada 90 No terreno Fue vendido El Veracruz De ahí se fue Al Nicaxa Y después Después fue Cedido A la América También Como olvidar Adolfo Ríos También con la América Uy jole Iván Zamorano Ídolo americanista También Frankie Oviedo Es bien chistoso También encontrar Este tipo de cosas Hoy en día Frankie Oviedo Es el técnico Interino Del club Tijuana ¿No? De los Cholos de Tijuana Entonces oye Tengo también jugadores Que dicen Oye ¿Qué será de ellos Hoy en día? Pues Muchos de ellos Finalmente se han vuelto Técnicos O Se están preparando Justamente para ser técnicos O son comentaristas ¿No? Como en el caso De Osvaldo Sánchez De Alex Aguinaga Adolfo Ríos Creo que hasta es Político En Querétaro ¿No? Es bien chistoso Pavel Pardo ¿No? Que llevó a jugar hasta en Alemania Bastante muy buen Buen jugador Aquí nos encontramos Por acá más En Carlos Morales Adrián García Ahora vamos con el Toluca Erick Espinosa El Chiquis García ¿No? Que tan polémica Su llamada Al un mundial Que porque Si es Nuero del De la Volpe ¿No? Entonces miren Pues ahorita Andan triunfando en Egipto ¿No? Miren Este también es otro dato Bien curioso ¿Qué dice el público? Miren mi imagen ¿Qué han cambiado? Para mí Nada Hernán Cristante Y bien chistoso esto Hoy en día Hernán Cristante Es el técnico Del Toluca ¿No? Ahí otra vez repetió Carlos Morales Saturnino Cardoso Miren aquí también Se puede repetir la imagen José Cardoso Saturnino Paraguay Y también uno de los mejores Delanteros de México Y bueno Podemos pasar horas Y horas Y horas Y horas También Sergio Santana André Chitiba Con el Pachuca Manuel Vigidrio También Que triunfa ahora Como Más que como técnico Es este Asistente ¿No? Muchas veces he estado Con el Vasco Javier Aguirre A todos los fans También del Atlas Juan Pablo Santiago Eduardo Bustos Luis Calderón Erobey Cabuto Que también se llama Uno de los mejores Porteros que Castor México Daniel Osorno Juan Pablo Rodríguez El Brody Para mí El mejor portero De México En toda la historia Jorge Campos Jorge Campos Para mí el mejor Leandro Oldín El Capitán España ¿Cómo olvidarlo? Mauricio Donoso De Pumas Marcinio Bernal Julio César Llegros Y Joaquín Beltrán ¿No? Y luego Después de De esta etapa De la Liga Mexicana Ustedes también van a recordar Que hubo Una de las selecciones No No participaron Todas las selecciones Que yo recuerde Obviamente Si fueron como Algunas contadas Y obviamente Por ejemplo En este caso Primero Vamos a ver Las de la selección mexicana Que era lo mismo Era alguna imagen Del jugador Vistiendo la playera De la selección nacional Y Vamos a ver Que encontramos En la parte de atrás En este caso Era primero Víctor Gutiérrez Víctor Víctor Gutiérrez ¿Y qué nos dice Víctor Gutiérrez? Se desempeña Como mediocampista Como mediocampista Participó en la Copa Libertadores De 2001 Y fue llamado A la selección nacional El 7 de enero De 2001 Cuando jugó El partido De la eliminatoria mundialista Ante Estados Unidos Participó en la Copa de Oro Y este será Su primer mundial Ok O sea Entonces estamos recordando Miren Fecha 2012 Estamos Esto fue Antes del mundial De Corea Japón 2002 Entonces Yo creo que Le sacaron Las Mimbo Cards A los equipos Justamente Ojalá que no me equivoque Pero eran los equipos Que iban a ir Al mundial De Corea Japón 2002 Entonces por ejemplo Aquí encontramos Justamente Esto Así que Hice mi tiradero Dirían los papás Cuauhtémoc Blanco Que guau Muchos Para muchos ídolos Para muchos odiados Se desempeña Como delantero Participó en el mundial De Francia 98 En la Copa América Del 97 En la Copa Confederaciones Del 99 Y en la Copa Oro Del 96 Y 98 En la Copa USA Del 96 Y 99 Y también Los Juegos Olímpicos Atlanta 96 Cuauhtémoc Blanco Otra vez Gerardo Torrado Antonio De Nigris Que también está La padre Que padre También coleccionar Tal vez también Como jugador Tener tu propia tarjeta Tener la playera De tu equipo De liga Y también La de Tu jugador Como seleccionado Jared Borghetti Ramoncito Morales Híjole Ramoncito Morales Me trae muy Muy buenos recuerdos Aquel Un gol Contra Argentina De Tiro libre ¿Cómo olvidarlo? Se repite Germán Villa El Conejo Pérez Que por ejemplo En este caso Conejo Pérez Sigue jugando Sigue siendo Jugador profesional Juega para los Tuzos del Pachuca Y ahí juega Uno que otro partido Todavía Melvin Brown Se me recordó Un amigo No sé por qué Claudio Suárez Que Caso bien chistoso Claudio Suárez Se lesionó En un entrenamiento Antes de irse al mundial Entonces Claudio Suárez No fue al mundial De Corea Japón 2002 Pero pues miren Si tuvo su tarjetita También Y pues Osvaldo Osvaldo Sánchez también Y bueno también Encontramos Algunas tarjetas De otras selecciones En este caso Porque no fue Costa Rica Bien esta era como Una edición especial Además de que era Una edición especial Por las elecciones Esta era como Que brillaba Yo me acuerdo Que todos decían Yo si la tengo Y tú no En este caso Era de Costa Rica Si no me equivoco Es Paulo Wanchopen Fecha de nacimiento 31 de julio del 97 Ciudad natal Heredia Costa Rica Equipo actual Manchester City Ay nomás Entonces aquí Eran los jugadores De Costa Rica Que chistoso ¿No? Casi todas las jugoplayeras De Bueno los jugadores De Costa Rica Atrás sale Un equipo mexicano El equipo de la sección mexicana Que sale Gerardo Torrado Con William Sonsing Ahí está Valencia También atrás Y pues bueno Están las de Costa Rica Y tenemos Unas Repetidas Híjole Este es Hernán Medford Medford llegó a jugar También para Bueno para algunos Clubes mexicanos Esta imagen De verdad Que yo recuerde Fue la vez Cuando se hizo La primera vez Que hubo un Aztecaso ¿A qué me refiero Con Aztecaso? Para los que no conocen Esta forma de expresarlo Fue la primera vez Que el equipo mexicano Que la selección mexicana Perdió un partido Oficial O de Oficial digamos De eliminatoria Para un mundial En la cancha Del estadio Azteca La verdad Era muy padre Para mí Para mi recuerdo Que la selección mexicana Obviamente se aprovechaba De obviamente La altura de la Ciudad de México De jugar de local Y todos los partidos Eran a mediodía O en la tarde Cuando había sol Porque eso Desgastaba muchísimo A los equipos Este Rivales ¿No? No es como ahora Que ya prácticamente Todos los partidos Son en la noche Y pues que a veces Hasta lluvia cae Y finalmente Que la Azteca Pues por más Que esté lleno A veces Ya no pesa Como lo que era antes ¿No? Pero yo recuerdo Que esta imagen Es de ese partido Fue justamente Él metió el segundo gol Y Costa Rica Le ganó por primera vez A México 2-1 En el estadio Azteca En la eliminatoria Para el mundial Justamente Ah Qué tiempos Qué tiempos señores William López Y pues bueno Muchos más jugadores De Costa Rica Algunos los recuerdan Algunos no Austin Berry La verdad no No lo recuerdo Hasta allá Nos salió como 3 veces repetida Eric Lonis No Ni idea Y bueno Y de aquí Justamente Venían otras selecciones En este caso Es la Argentina El Burrito Ortega Ariel Burrito Ortega Lo conocemos mejor Germán Burgos Walter Samuel Claudio López Claudio López Que también llegó a jugar Para las Águilas De la América Aquí está justamente Se desempeñó como delantero Debutó en el Deportivo Independiente Jugó en el Huracán Con el Estudiantes de La Plata Y con el Racing Club De Avellaneda En el Valencia de España Y posteriormente Con el Lazio El equipo con el que actualmente Milita De ahí De ahí que según yo De la Lazio Se pasó al Club América Cristian González Y Javier Saviola Y miren Ya por último Vamos a ver rápidamente Las de la Liga Bueno Las de la Selección Española Carlos Puyol Que es un histórico Del fútbol español De la Selección Española También Él fue quien De los que levantaron La Copa del Mundo En Sudáfrica 2010 Sería bien chiquito ¿No? O bien chavo A ver qué dice La historia de Carlos Puyol Se desempeña Como defensa Debutó con la Selección Española En el 2000 En el jugado En el juego Ante Holanda En Sevilla Jugó Ah bueno Debutó contra Holanda Como seleccionador De España Jugó para el Barcelona B Y el Getafe Wow Eso yo no lo sabía Había jugado para el Getafe Es un ejemplo Del futbolista Con desempeño de triunfo Este será su primera Copa Mundial Wow O sea Se hace que Corea Japón 2002 Fue el primer mundial Para Carlos Puyol Que hoy en día Ya está retirado Pero sigue siendo Una leyenda Del Barcelona Y de la Selección Española Pedro Munitis Miren Y otra vez sale Un jugador mexicano Atrás Ahí es el Cabrito Arellano Ángel Nadal Joseph Guardiola Que terminó jugando También para los Torados de Culiacán Aquí en México Pero hoy en día Es uno de los mejores Técnicos Directores técnicos Más exitosos De todos los tiempos Diego Tristán Otra vez Guardiola Iker Casillas ¿Qué tal? Súper chiquito A mí se hace que También era su primer mundial Se desempeña como portero Inició su trayectoria Debutando para la selección De España En un juego Frente a Suecia En junio del 2000 Cuya destacada participación Lo enfiló Para participar En la próxima Copa Mundial Es la En la actualidad Milita con el Real Madrid Pero sería súper chiquito Pero sería súper chiquito Iker Casillas Hoy en día Sigue jugando Iker Casillas Y es portero Del Porto Ahí en Portugal Es compañero De varios seleccionadores Mexicanos Aquí ¿A quién tenemos? Uy Aquí ni siquiera viene el nombre Es como de la especial Como la de Costa Rica Raúl González Blanco Ay claro Era Raúl Por la foto No lo No lo veía muy bien Igual Muy buen delantero Del Real Madrid Otra vez Guardiola Ángel Nadal Y Diego Tristán Que también ya la habíamos visto Pero ¿Qué tal? Bueno amigos Esto va a ser todo por hoy Yo estoy seguro Que ustedes Recuerdan O tienen algún Algún recuerdo Con esas tarjetas Así yo recuerdo también Que le decía A mis abuelos O mi mamá O sea Ponme sándwich diario El caso es que se acabe El pan bimbo Para que compres más Y salgan más tarjetas Entonces Yo quiero que ustedes Me comenten Si ustedes tienen algún recuerdo Si ustedes siguen Teniendo sus tarjetas Estaría padrísimo Que nos mandaran fotos Sus comentarios Y pues bueno Espero que les haya gustado Eso ha sido todo por hoy Amigos Yo soy Checo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!